¡Hey Chancho! ¡Hagáme el topole! ¡Porque nos los vamos a tomar! ¡Y saludamos a toda la raza de la costa chica de Guerrero y Oaxaca! ¡Sí señor! Luciana midió las pulgas y por el río de la arena Luciana midió las pulgas y por el río de la arena Se encuentra en mi linda tierra, la cuna de la chilena También de lindas cinditas y de preciosas morenas También de lindas cinditas y de preciosas morenas Florecitas de bocote más blancas por todos santos Florecitas de bocote más blancas por todos santos Nunca me verás morena, derramar por ti algún llanto Ya estarás cabón de olor, ni que perfumarás tanto Ya estarás cabón de olor, ni que perfumarás tanto Y esta es la tribu costeña El orgullo de Jicayán, Oaxaca Región mixteca ¡Claro que sí! Y quiero morir en horqueta Como murió un jardinero Cortando rosas hermosas Y uno que otro bujero ¡Ay! Para mis amigos de los tamales Los juichos y los anates duermen en los toronquiles Los juichos y los anates duermen en los toronquiles En aquellos tachinastes duermen las aves vestiles Mientras que yo con mi chata me paseo por los guamiles Mientras que yo con mi chata me paseo por los guamiles Andando yo sabaneando muy cerca de lagunilla Andando yo sabaneando muy cerca de lagunilla Entra aquellos matorrales Se trabo mi lechuguilla Si me llego a despedir Nunca me olvides chiquilla Si me llego a despedir Nunca me olvides chiquilla Y esto se acaba Esta fue La Tribu Costeña Y esto se acaba Todos los guamiles O sea Y o sea Me llego a despedir Estado ajuntando muy cerca deCrK